Hola a todos, hoy os quiero presentar mi nuevo teclado, el REE K61C, un teclado que no tiene nada que envidiar a ningún teclado tope de gama, gaming de cualquier fabricante, vamos. Como os comento, este REE K61C, no lo olvidéis porque en cuanto veáis el teclado más a fondo querréis recordar el nombre. Es un teclado mecánico de switches azules retroiluminado con layout español y con la tecla tanto el intro como el backspace de tamaño normal. En cuanto a su fabricación, la parte superior, bueno, está terminada en aluminio cepillado que le aporta ese aspecto premium. Como todos los teclados mecánicos pesa bastante, aproximadamente 1 o 2 kilos. El diseño de las teclas es así elevado como de apariencia similar a lo que tiene el REE K61C. Lo que da mucha facilidad a la hora de limpiar un fogo o cualquier cosa que nos haya caído entre teclas. En la parte frontal nos encontramos una ranura para poder poner nuestro smartphone o una tablet. Me parece bastante aceptado y bastante cómodo. En la parte trasera encontramos la herramienta de extracción de teclas muy útil, ¿vale? Y cuatro teclas marcadas con la letra G. Primero lo tengo que quitar. que nos servirá para cambiarlas por cualquier tecla de la parte frontal y que podamos programarlas con las macros, ¿vale? Para que a simple vista, a la hora de que estemos jugando, las podamos ver sin ningún problema. Volviendo a la parte frontal, comentando un poco las características del teclado, pues lleva switches azules, ¿vale? Desconozco si el fabricante es Cherry o es otro fabricante, pero os puedo asegurar que funciona de maravilla. Mi interior teclado era un Corsair K70 con teclas switch de color rojo, Cherry. Y la verdad es que os puedo asegurar que estos switches azules funcionan, bueno, a mi gusto, mucho mejor. Un poquito más duros que los rojos, que los rojos son muy suaves y cometía muchos fallos, ¿vale? Con este teclado azul, pues estos switches azules, cometo muchos menos fallos, ¿vale? Aquí podéis escuchar el sonido que hace cuando tecleo. Es un sonido bastante más fuerte que las teclas rojas, pero bueno, la sensación es muy buena. Sí que la pulsación es un poquito más dura y más corta. Vale, en cuanto al layout, como ya os he dicho, es un layout de español, ¿vale? Estándar, el único, la única tecla, digamos que está un poquito desituada, es el abrir la boca de pez y cerrarla, ¿vale? Es un layout de 104 teclas, tiene la ñ y tiene la cedilla. Al ser un teclado gaming podemos pulsar tantas teclas como queramos, ¿vale? Sin que salte el pitido ese dichoso de los teclados baratos. Bueno, en cuanto a la iluminación, me parece acertadísimo, me parece que es una maravilla de teclado. Voy a apagar la luz para que podáis ver cómo funciona la iluminación, ¿vale? Lo primero que os quiero comentar es, bueno, que podemos tanto ajustar el brillo, ¿vale? La intensidad como la velocidad. Ahora, cuando pongamos una función que se pueda ajustar, pedís a lo que me refiero. Vale, el primer, al primer modo, es fijo, ¿vale? Es el que estáis viendo actualmente, todas las teclas permanecen iluminadas, ¿vale? La segunda función es la intermitente. Aquí podemos ajustar la velocidad. La tercera función es la de que se encienda la tecla que pulsamos. Por ejemplo, podéis ver cómo, a medida que dejo de pulsar, las teclas se van apagando poco a poco, ¿vale? Si pongo la velocidad más lenta, pues la tecla se apagará más poquito a poco. Otro modo es el de, como si fuese una onda, ¿vale? Cuando pulso una tecla, la iluminación se expande, como he dicho, como una onda. Este es muy bonito y cuando pulsamos muchas teclas, hace un efecto muy Matrix, muy chulo. La última función de las automáticas es la, como una ola, ¿vale? Si lo apreciáis bien en el vídeo, pero la iluminación se apaga en la zona de la cresta de la ola. Vale, tiene otro modo muy interesante. Pero si lo haces, vale, vale. Y es el de fijar solo las teclas que creamos conveniente, ¿vale? Para ello, pulsamos aquí. Y ya está. Entonces, ahora ya podemos tocar las teclas que creamos, ¿vale? Que siempre quedarán encendidas las que hemos fijado. Ya os comento que la iluminación me parece una pasada. A ver, ¿qué más? El único punto negativo que le he encontrado a este teclado en comparación a mi K70 es que, bueno, el reposamuñecas, en este caso, sí que tiene un poquito de, voy a decir, la manera de puesta, pero me parece un poquito insuficiente comparado a mi K70, que sí que tenía un reposamuñecas bastante grande. Bueno, bueno, esto se puede solucionar comprando un reposamuñecas de silicona, que no creo que valga más de 10 euros, en Amazon o Aliexpress o Ebay. Mi opinión personal es que estamos ante un teclado muy top, que si fuese de una marca no china o más famosa sería mucho más caro. También es verdad que Rie es famosa por ser fabricante de teclados para televisiones, ¿vale? El típico este que con forma de cruzal funciona muy bien, los teclados de Rie son muy buenos y creo que han acertado muy mucho con este teclado. Tiene un diseño muy bonito, el aluminio, este cepillado es negro, es muy bonito. La combinación con el color verde, la iluminación es preciosa. Creo que también las teclas en Switch o en Azul son un acierto, me encantan. La verdad es que yo, bueno, mi antiguo teclado las quería en negras, como fue un regalo me llegaron en rojo y, bueno, no lo cambié, me pareció correcto. Pero ahora que he probado las teclas azules me parecen que son maravillas. En cuanto a la relación calidad-precio, pues sorprendente, ¿vale? Por todo lo que habéis visto, el precio que tiene este teclado ahora mismo es de 80€ en Amazon y seguramente baje, dado que, bueno, la novedad hace que el precio sea más alto, pero seguramente en un par de meses lo podamos encontrar a 65-70€. Simplemente eso, recomendarle este teclado porque me ha encantado, es muy bonito y, bueno, es una maravilla. Muchas gracias por verme, ha sido un placer.